Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver el montaje del clamidosaurio, del terrario que hemos montado, de cómo lo llevo. La verdad que es un terrario muy grande, mide 1,20 de alto, os imaginad lo alto que es. Vamos a ir viendo un poquito lo que llevo hecho. Bueno, aquí lo estáis viendo a él, bueno, a ella, en este caso, siempre digo él, porque pensé que al principio era un macho y luego me di cuenta de que era una hembra. Bueno, aquí estáis viendo el montaje como es. Como siempre os digo, a estos animales les encantan los troncos verticales. Y bueno, lo que he intentado hacer, aquí hay uno, aquí hay otro, y este es un poquito más inclinado, aquí de diferentes inclinaciones, pero sobre todo estos así verticales completamente les encanta. Si por ejemplo intentamos tocarlo, lo que os decía, que se esconden, y si intentas coger por el otro lado, pues se viene para el otro lado. La verdad que estos son los montajes idóneos para ellos, montajes más altos que anchos, ya lo sabéis, y sobre todo con troncos que sean verticales. Ahí tiene el uva, ahí tiene todo el calor, luz blanca, semi-kelvin, ¿vale? Planta, casi todo artificial, también hay algo de natural, ya sabéis que este animal lo rompe todo. La verdad que esta planta artificial está bastante currada, parece verdadera. Por ejemplo, esta sí que es natural, todo eso es natural. Abajo también tengo natural. Los troncos, pues bueno, troncos de alcornoque, ¿vale? Como estáis viendo. Luego el suelo, lo que he hecho, a ver, voy a alejar un poco, para que veáis cómo es el montaje, que es bastante grande. Lo que he hecho es hacer como si fuera una X, luego los dos verticales, el otro también un poco vertical, y luego un espacio abajo, importante, para que el animal baje. Para alguien que quiera tener clamidosario y que sepa más o menos cómo tiene que ir. Aquí también hay plantas, las dejo ahí porque las hace polvo, y las tengo ahí más escondidas, si no para otro montaje. Como os digo, un espacio abajo para que pueda andar, que también les gusta, aunque son animales arborícolas, casi el 80% se lo tiran arriba en los árboles, pero también suelen bajar. Luego tiene aquí, como estáis viendo, un pozo de agua, ¿vale? Intentar cambiar siempre el agua, no sé, yo lo cambio perfectamente dos o tres veces a la semana, y si veo que está más sucia, pues está bastante limpia, a lo mejor cae cosas de arriba y eso, pero ya veis que el agua está bastante limpia. Y nada, una piedra, bueno, un poquito naturalizado, tampoco... Luego tiene, por ejemplo, aquí musgo, todo esto es musgo natural. Tengo que acabar de limarlo, ¿eh? Llevo con él, he empezado a hacerlo, pues mira, si os digo la verdad, he empezado a ir a hacerlo, lo tenía hecho, era otro montaje que tenía, pero lo he hecho nuevo. Digamos que he cambiado bastantes cosas de posición, antes no lo tenía así, y yo creo que me va a funcionar mucho mejor. Hay cosas por acabar, ahora no lo enseño, tampoco tengo problemas. Aquí, estáis viendo, tengo que ir a buscar otra lámina de estas de corcho. Ojo, compré un corcho más grueso, para que se pueda subir. En otro terrario que tengo arriba, todo está hecho como si fuera un tronco de un árbol verdadero. Si queréis verlo, los montajes que tengo hechos de otros animales, me lo decís, y sobre todo dejar likes, intentamos llegar a 150 likes, y seguimos enseñando montajes. Pero lo que os decía de aquí, de la calefacción, eso es una manta térmica, que la pongo para cuando es invierno, las temperaturas aquí bajan bastante, y como es un animal alborícola, en vez de ponerla en el suelo, la manta, y con el tema del agua, siempre hay mucha lluvia, para que no se moje tanto, la pongo aquí en el lateral, y así me mantienen las temperaturas, cuando os digo, invierno o por la noche, cuando bajan muchísimo las temperaturas, pongo aquí, con el otro animal también lo tiene así, le pongo en el lateral, y así me mantiene temperaturas en la parte de arriba. ¿Qué pasaba? Que cuando la ponía aquí abajo, las temperaturas de aquí, eran súper bajas, a lo mejor podían llegar, no lo sé, no quiero decir grados que no lo sean, pero muy bajas, temperaturas muy bajas. Así lo que hacemos, es que la parte de aquí arriba, y sobre todo esas esquinas, si el animal, bajan demasiado las temperaturas por la noche, se puede acercar a él, se pone ahí, y la temperatura ahí, siempre será mucho más cálida, que abajo en el terrario. Terrarios así, grandes, sobre todo en invierno, son difíciles de mantener, se pueden hacer perfectamente, pero bueno, yo con esta pedazo de placa, es una placa bastante grande, es una placa que perfectamente puede medir, no sé, unos 50 centímetros, casi medio metro de placa, me mantiene una temperatura por la noche, pues la que yo quiero, aparte que está con termostatos, o sea que reguló la temperatura como yo quiero. Luego, tengo algún comedero, aquí le he hecho algo de cucaracha, para que la vaya cazando, también se lo doy con pinzas, aquí detrás, tiene como otro bebedero, como os digo, y luego por aquí, a ver si lo puedo enseñar, que tengo que poner otra poquilla, estas son poquillas de pulverización de agua, quiero, a ver, si enfoca, vale, quiero poner aquí arriba, y aquí, dos pulverizaciones, que caigan, tanto así, como caigan así, y ponerlas, no sé, pues las veces que yo vea que son necesarias, para mantener las humedades bastante altas, sobre todo ahora en verano, pues que tengo unas lluvias, y que el animal, pues no pase el calor, que aquí en esta hidracción, la verdad que cogen unas temperaturas bastante elevadas, está todo regulado, con termostatos, y aparte de las pulverizaciones, que son automáticas también, también se las pongo yo, pulverizo yo también a mano, si veo que me quedo corto, para no estar todo roto regulando, como os digo, necesito, pues bueno, acabar de, de acabar esto de aquí, tengo que ponerlo bien, como ahora no me importa, porque ahora hace mucha calor, pero bueno, de todas maneras, quiero dejarlo ya bien montado, aquí le pondré una lámina más grande, para que no se vea nada, y luego en invierno, pues se pondrá con el termostato, y mantendremos las temperaturas en la parte de arriba, como os he dicho, luego los dos pulverizadores me faltan, y seguramente que la parte trasera, veré, quiero comprar un corcho, pero en vez de este tipo de corcho, más grueso, para que él pueda agarrarse, y tenga todavía más espacio, para poder, pues colgarse, yo antes el clami de osaureo, lo tenía en otro terrario que tengo, que tengo arriba, que es muy chulo, la verdad que es muy grande también, y como os digo, es todo hecho, como si fuera una corteza de árbol, toda la parte trasera, y que hacía, que él trepaba por allí, le he querido dar más espacio a él, porque, porque bueno, porque pienso que, que aquí va a estar mucho mejor, no sé qué os parece, faltan muchos detalles, pero bueno, quería enseñároslo, es algo así, como os digo, llevo hoy, pues, pues bastantes horas dedicadas, a acabar de hacerlo, porque estaba completamente diferente, y es lo que llevo avanzado, ya veis que, que faltan cositas, pero bueno, estáis viendo como, como la cosa va cogiendo, pues bueno, un poquito de forma, la verdad que él aquí está encantado, lo que no sé tampoco, a lo mejor le meto, otra barra de luz aquí, delante, igual que esa, de 6500, para que haya más, sea muy luminoso, lo que pasa que también es verdad, que si le meto demasiada luz, yo creo que va a ser demasiada, y con esa, así también hace un poco de sombras, también le va bien a él, si se quiere esconder, tiene muchos espacios, para poder esconderse, a ver si enfoca bien, toda esta parte de aquí, son agujeros, no sé si, me cabe la mano completamente, hay agujeros, sitios para donde se pueda esconder, si él necesita, o si ella quiere estar, más tranquila, y bueno, y un poquito para que vierais, como está este montaje, que bueno, que va cogiendo forma, y que, como os digo ahora, yo me estoy centrando más, en montajes, que en animales, o sea, pienso que, tener menos animales, y mejores condiciones, es mucho mejor, como os dije ya en un vídeo, que ya he hablado sobre el tema, he pasado por todas las etapas, he hecho de comprar más animales, porque te hace gracia, tener muchos animales, y ahora estoy en el hecho de montaje, tener poca cosa, pero bien montado, y bueno, decidme en los comentarios, que os parece, el montaje que estoy llevando a cabo, y nada, y nos vemos en otro vídeo, sobre todo suscribiros, y nada, hasta luego, adiós, adiós, adiós,